¡Muy buenas tardes! Bienvenidos. Estamos aquí en Cancha de Central por vivir lo que es los cuartos de final de la Liga San Javierina de Fútbol. En este caso vamos a hacer el partido de San Roque Unión de la Criolla en Cancha de Huracán el fin de semana pasado. Empataron 2 a 2, así que es un partido muy importante el que gana acá. El que juegue mejor, el que tenga más estrategia y sea muy eficaz va a tener la posibilidad de pasar a semifinales donde están esperando ya Grido por la zona A y por la zona B Juventud. Así que vamos a ver qué nos depara de este partido. Quien les habla, como ustedes ya saben, Redondo Milena, Rodri Quintana ya va a llegar en momentos nada más. Vamos a pasar a decir el once inicial de Unión de la Criolla. Barreto Joel en el arco, Barreto Lucas número 2, Cristian Miño, Ariel Roda, Pablo Ceballos número 5, Sergio Wingercher, Casay Pablo, Bento David, Bento Juan y Casay Elías. Son los once para Unión de la Criolla. San Roque, Giraudo Brian, Ceballos Federico, Fernández Mauricio, Gustavo Genastasio, Francisco Fernández, Guillermo Miño, Gómez César, Oviedo, Agustín número 9, Nacinquín Luis, Buñón Rodrigo número 10 y el once, Fernández Luis. Son los de San Jorge. Ahora sí, Rodri, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Milena? Aquí estamos acomodados, preparados ya para disfrutar de este partido por los cuerpos de final. La vuelta en este caso, ¿no? Como marcaste. Así es, la vuelta en el partido anterior, como dije, empataron dos a dos. Así que el que sea eficaz acá, como decía recién en los comentarios, va a tener la posibilidad de jugar con Grido o con Juventud. A ver qué va a terminar pasando. Con Grido o con Juventud va a jugar luego el sorteo, claro. Sí, luego el sorteo, sí, en la semana se va a realizar el sorteo, el día jueves cuando se realiza la reunión de esta liga. Se vendrá el arranque del partido en cualquier instante, ya está todo ok, todo preparado, el línea que le dice eso. Al árbitro, cronómetro en cero, se vendrá, vamos a ver, Sam Roque desde la mitad de la cancha. Reloj en cero, arrancó el partido, estamos disfrutando a través de la pantalla de Gigacom, la liga, San Cabrino de fútbol, cuartos de final, la vuelta, abriendo partido, ¿no? ¿Cómo terminó el otro, Milena, el anterior? Dos a dos. ¿Pasó San Antonio? Ah, no, el partido anterior, no, no, pensé que el partido anterior de este, no, no. Pasó San Antonio, pero igual acá en la tribuna hubo como una queja. Seguramente hizo algo mal San Antonio, que se va a debatir en la reunión el día jueves. No festejó San Antonio, pero vamos a ver qué sucede durante la semana. Hasta ahora pasó, pero decían hasta el jueves que festejen porque iban a haber quejas. Claro, o sea, si esté pelando quizás puede haber alguna sanción. Puede haber una sanción, no sé por qué, pero hasta el jueves pasa San Antonio, viste que acá es así. A ver, el centro, y está el cabezazo, la primera pelota, buscaba unión en la criosa, el centro, que vino al área, David Bento conectó la cabeza, pero la mandó afuera. Será salida, te lo libre, salida, para desde el fondo, para el equipo de San Roque. Ahora sí, nos estábamos acomodando, por eso arrancó Milena en el arranque, ¿no? Con todas las formaciones y todo. ¿Estos equipos los tenemos o no? Yo no lo recuerdo. No, no hicimos. Unión de la criolla, ¿no? San Roque, sí. Un partido, pero hace mucho. Un cancha, me parece, así que bueno. A ver, va a buscar ese balón rápidamente Elías Casay, la pierde en la entrada de la cancha. Va jugando y va Luis Fernández, la cambia por la izquierda de cabeza, la deja en el medio. Auténtica, se viene Gómez César, levanta la pelota, corre y está enfrente al arquero. El toquecito viene, no, no, no. Y quedó bien el hombre, el número 15 en este caso, del equipo de San Roque. Ya lo vamos a poner en planilla porque nos estábamos acomodando enfrente al arquero. El toquecito, parece que se apuntaba al arco, era gol, porque el arquero quedó vencido. Y nada más tenía que acomodarla bien. Ando mira la pelota ahora, Luis Nacenquén, Nacenquén, que quería jugar nuevamente al sector derecho. Perdía la pelota y sale ahora el equipo. Reunión de la criolla, traba a Casay y le queda la pelota. Ahora se viene Elías, Casay que va corriendo por la izquierda. Pelota que se va por el costado será salida para el equipo de San Roque. Salida lateral desde el fondo y los primeros minutos y lo tuvo por lo menos en esa corrida el equipo de la criolla. Sí, dos minutos recién de esta primera etapa. A los 45 segundos un cabezazo de unión de la criolla generó peligro y respondió muy bien San Roque con esa jugada. Creo que fue la más clarita. Sí, la más clarita porque además quedó mano a mano frente al arquero y luego nada más definió mal porque si la tiraba bien era buena. Atenta y que va corriendo esa pelota. César Gómez corre por la derecha y le puso el cuerpo bien. Lucas Barreto lo desacomodó, lo tiró al diablo. Ganó la posición y luego dejó correr la pelota para que ahora sea saque de meta para el equipo de unión de la criolla. La criolla va saliendo, Lucas Barreto la tira a su compañero, juega Roda. El toquecito para el número 5, Pablo Ceballos, Ceballos que va alejando a domicilio. La pelota la viene a recibir Juan Bento, Bento hacia atrás. Toca en el fondo ahora el equipo de la criolla, salida por bajo para que la tenga en la mitad de la cancha. Venga a buscarla Joel Casay, pierden el balón, recupera San Roque y va a salir nuevamente. Balón que viene ahora, era el número 15 hoy el de Mateo, Mateo Pérez. Bueno, no entendemos un poco la letra en la planilla. Pero bueno, Mateo es el nombre del chico que recién se perdió esa gran ocasión de gol que tuvo el equipo de San Roque. Pelota a la mitad de la cancha, la rebota César Gómez. Balón que va buscando Luis Fernández, pierde contra tres hombres a la marca. Atente con esta, Winkeser que va a meter el centro. No, juega por bajo el toquecito de la criolla, se viene. Atente con esta, de espaldas a la arquiva jugando. Pero Joel Casay que lo aguantaba esa pelota, pero luego lo derribaban y perdió la pelota. Salida de San Roque, la tiran por la izquierda, va corriendo. Atente con esta va ganando bien de cabeza, Mauricio Fernández. Fernández que la juega, la marca es de Winkeser. Atente se viene ahora, pelota del equipo de San Roque. Traba, pierde, gana. Recupera, Juan Bento y se salida. Salida para Unión de la Criolla. Un partido trabado hasta el momento. Intenta jugar Unión de la Criolla un poquito mejor. Tiene la posición de la pelota, la recupera. Recupera, en cambio San Roque la pierde muy rápido. Está muy impreciso en los pases. Cruza mitad de cancha, pero se queda ahí nada más. Recupera muy bien. Unión de la Criolla en el fondo está bien acomodado. Está bien acomodado, está listo. ¿Este es o este? Ahí está. Funciona el de Milena, ¿no? Así es. Ahí está. Estamos ajustando algunos detalles, pero ahí estamos. Va jugando el lateral. Balón del equipo de la Criolla. La meten en el área. Atente con esto. Va a buscar Elías Casay. Balón que queda en el área. Saque, si quiere ganar. Quita el balón Guillermo Miño. Se anticipa ahora Cristian Miño en este caso por el equipo de la Criolla. Balón que está en zona de ataque. Campo contrario. Rebota el balón. La va a correr Bento. El número 9 que va a buscar la pelota. Va David. Gana bien esa pelota Luis Fernández. Salida de Fernández. Balón largo. Cada que cruce a mitad de cancha y de cabeza. Esa es la dirección de Nacinquín. Atente con esta Nacinquín que quería jugar de cabeza, pero la pelota lo habían cortado. Viene a buscarla por aquel sector. Fernández que va a ser el lateral y es saque de manos para el equipo de San Roque. Un unión de la Criolla que intenta. Está muy bien acomodado en el fondo como lo destacaba anteriormente. A San Roque le está costando el partido. Cruza a mitad de cancha, pero como decía, pierde rápido la pelota. Y la primera jugada que tuvo hace unos instantes y nada más. Y el partido ahora está en mitad de campo. Salida lateral para la Criolla. Juegan en el fondo el capitán del equipo, Lucas Barreto. La juega para que reciba Ariel Roda. Roda que la deja correr. Lo presiona cerquita ahí. Rodrigo Puñón salida de Roda hasta la mitad de la cancha. Aguanta la pelota y la pelea. Joel Casay la juega por calle media. Atente con esta pelotazo para Bento. Está en el área. Bento es el arquero que sale. Se queda con la pelota. El arquero del equipo de San Roque que es Brian Giraudo. Corrió Bento ahí. No llegó. Salió bien el arquero. Atento porque ahí se decidió Bento se iba camino al gol. Sí, Bento es el jugador más desequilibrante que tiene Unión de la Criolla. Muy buen pase. Para mí un poquito largo y se fue abriendo. Así que tuvo la posibilidad Barreto de que... Giraudo, perdón, de quedarse con esa pelota. Estamos en seis minutos de juego. Cero, cero el partido. Cuartos de final. La vuelta, la ida, recordamos, terminó dos a dos. Así que está abierto las posibilidades. Abierto el partido para que obviamente sea lindo, ¿no? Porque no hay una gran diferencia en el partido de ida que te mate este por lo menos y que sea diferente y que ya se juegue distinto también. Claro, por eso elegimos este partido porque estaban dos a dos. Atente con esta, el centro al medio. Ahí está. ¡Gol! ¡Nacinquín! ¡Gol! 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 De San Roque. Pelota desbordaron por el sector izquierdo. La jugaron al medio. No llegaron a quitar con la punta del botín los defensores de la Criolla. Y estaba el número nueve, donde tiene que estar pisando el área menor para mandarla a guardar con un toquecito. Casi un paso a la red para poner el primer grito de gol en los cuartos de final de la vuelta de la Liga San Javerina. Aparece el número nueve, Luis Nacinquín, para poner el primer gol del partido. Y ahora ir ganando en este encuentro. Y 3 a 2 es el global. Importante gol en este partido. Importante. Llevaban un empate. Asegurarse el gol desde entrada también es una ventaja para estar un poquito más tranquilo por la mínima, pero va ganando. San Roque sorprendió con esta jugada. Una jugada muy linda, con mucha calidad. El pase hacia atrás, como siempre, esperando el número nueve para poder convertir ese gol. Lo hizo Nacinquín, por eso gana. San Roque 1 a 0, pero igual el partido era trabado. Pelota que viene al área ahora. El equipo de San Roque va buscando la Criolla. Vento que esperaba, pero sacan la pelota. Queda el balón rápidamente para el número cuatro. Ariel Roda. La van tirando por la derecha. Quitan de cabeza. Saca ese balón. Mauricio Fernández. Balón que queda otra vez en poder de la Criolla. Se viene con la pelota. Elías Cazay. Cazay está en el área. Buena jugada. Venía a buscar ahora, en este caso, Joel. Ahí está Cazay. Meta el centro. Quitan desde el fondo. Balón que va a quedar para Pablo Ceballos. A ver con esta. Viene la Criolla. El toque por bajo. La tiene Vento. Y esta es muy buena. David está en el área. La juega al medio. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Gol. Joel Cazay. Gol. Gol. Gol de unión de la Criolla. Gran jugada. La pelearon, la recuperaron todos. Los Cazay que intervinieron en esa. La jugaron para Vento en la izquierda. Estaba en el área. Fue el toque al medio. Sí, 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 le dije. Llegó el número 7, Joel Cazay. Para mandarla casi besando el travesaño. Para que esa pelota se termine metiendo dentro del arco. Y ahora empata el partido en 8 minutos. Ahora estas cosas están 1 a 1. Entre San Roque, entre la Criolla. El número 7, Joel Cazay, el autor del gol. Me parece que en el partido de hoy vamos a tener muchos goles. Empezamos el 1 a 1 empate. Están empatados también en el global. Muy buena jugada por parte de Unión de la Criolla. Desde el arranque estaba mucho mejor. Pero San Roque sorprendió con ese ataque. Y como dije anteriormente, el que sea más eficaz va a lastimar. Sí, y aquí en este momento 1 a 1 el partido. Sigue todo igual. Sigue todo igual como aquel encuentro. Porque aquí no hay localía. O sí, pero no valen los goles del local. Y eso, digamos, hasta ahora iremos a penales. Y se terminan así las cosas. Que dudo. Pero la cuestión es que está todo como al principio. 1 a 1 el partido. 3 a 3 en el global. Así que las cosas están así. Qué lindo gol. Dos lindos goles. Dos desbordes. Dos toques al medio. No la traban a las nubes. Pensaron una más y fueron el paso al medio. Y ahí encontraron el gol. Sí, los dos fueron lindos goles. Pero me gustó un poquito más el de Unión de la Criolla. Con más suspenso. Muy bien la jugada desde atrás. Así que... Va a haber más goles. No sé si penales, pero va a haber. Sí, algún golcito más va a caer seguramente. A ver, balón que no la pudo dominar. Rodrigo Buñón, pelota que viene al área. Tiene que sacar el juego. Guillermo Miño. Bento que presiona. Bento que le va a quedar. Mira el pique. Le quedó y está. Yo alcanzar y apunta. Dispara el tiro al arquero. El arquero que la manda al córner. Y será córner para la Criolla. ¿Cómo le quedó el pique? Porque la pelota, si el pique era para el otro lado, fuera, quedó hacia adentro. Casi un pase le dio al campo de juego. Le quedó a Bento. La tocó para Casay. Sacó el remate del arquero que respondió bien porque era buena esa. Sí, era buena posibilidad. Unión de la Criolla, como dije, empezó mucho mejor. Pero sintió el golpe cuando San Roque en ese contraataque tuvo la posibilidad de convertirlo. Se viene al centro, pelota al área. El cabezazo que venía era del número 8. Pablo Casay, en este caso, que metía el testazo ahí para que quede en las manos del arquero. Luego la pelota Fernández que la viene a buscar en la mitad de la cancha. Fernández con el enganche intentaba meter un caño. Salida. Buena salida de Elías Casay con caño incluido. Casay con la pelota. Juega por bajo para Bento. A ver con esta. Bento que gana la cuerda. Está en el área. Cuando desbordaba, cuando se venía. Pelota que será. Se fue el córner. Buena, buen desborde. Se vino Bento. Desbordó por el sector izquierdo. Y ahora ganó este córner. Córner que tiene el equipo de la Criolla. Sector izquierdo. Oreja zurda de la cancha. Se viene la Criolla. 1 a 1 está el partido. Cuartos de final. Esto es la vuelta. Recordamos. A ver con esta. Por la Liga San Javelino de Fútbol. Usted lo vive a través de la pantalla de GIGACOM. Con todos los partidos en todo el año. A ver. Se viene con el centro de Bento. Pelota al área. Y en el primer palo quita Fernández. Como un poste. Quita esa pelota ahí. En el primer palo plantado. Para que rechazar todas. Tiene la posibilidad. Muy buen arquero Giraudo. Está demostrando. Aunque le hicieron el gol a ambos. Pero bueno. Eso es fútbol. Se viene al centro. Pelota al área. Quitan el balón. Atleta y con esta. El tiro de Casay. Un desbío. Balón que se va a contra el costadito. Evita Fernández. El córner. Quita la pelota. La manda casi hasta la mitad de la cancha. Venía a buscarla Luis Nacinquín. Pero igualmente no la pudo pellizcar. Un viandazo en aquel sector. De Winheger. El cambio de frente hacia atrás. Quiso tirarla adelante. Pero le salió un cambio de frente por la línea. Salida para la criolla. La toque hacia el medio. Recupera Rodrigo Buñón. La media vuelta. Buena pelota de número 10. Avanza. A ver Rodrigo. A ver Buñón. Ahí está. Uno, dos hombres en el camino. Pon el cuerpo. Retro. Trae la acción al juez. Venía aguantando. Venía aguantando los empujones. Un poco el agarrón también ahí. El roce Buñón. El árbitro que cobra la falta. Y será tiro libre para San Roque. Igual llegaba muy exigido. Entre dos lo tenía la marca. Solo no iba a poder también el cansancio. Te la regalo estar jugando ahí con este sol y con este clima. Pero bueno. Tiene la posibilidad. Una pelota detenida. La primera para un tiro libre. Así que vamos a ver si la sabe. Aprovechar San Roque. A ver con esta. Se vendrá el tiro libre. Para el equipo de San Roque. Frente a la pelota. El hombre con la camiseta verde. De rayitas. El fondo negro. Vivo negro. Para el equipo de San Roque. Se vendrá el tiro libre. Y está el tiro que intentaba el arco. Se termina perdiendo por el fondo. Será salida para el equipo de La Criolla. Que hace un ratito empató. Abrió el marcador San Roque. Y empató como le digo La Criolla. Y se pone lindo el partido. Ya con goles. Y además la expectativa de esto es la vuelta. Aquí se termina todo. Aquí se termina todo. Va a tener la adrenalina. Vamos a ver cómo continúa el partido hasta el momento. Como dije. Unión de la Criolla. Un momento. En el momento. Aquí se termina todo. A ver, ahí está, en ese estamos, listo, ahí está, muy bien, se ve salida ahora en el fondo, pelota que viene para buscar y aguantar la pelota, Nacinquín, Nacinquín que pierde, venía a buscar otra vez el hombre de San Roque, evitará, quería evitar el saque lateral, pero así no pudo, será saque de manos para el equipo de la criolla, había dos balones, pero le queda el balón ahora al número 10, Juan Bento, mete pelota arriba, la buscaba en ese caso, el otro Bento que es David, balón que quería jugar al medio, Kasay, pero pierde en la pelota, gana bien Bento, se viene atento y con esta, y está Juan, el tiro, muy despacio, era buena, pero el tiro es muy débil. Sí, el tiro muy débil, buena intención, probar desde afuera del área, como siempre digo, es una gran opción, en esta, el tiro fue débil, pero buena intención. Buena intención, atente con esta, quería pelear Kasay, será salida para el equipo, atente con esta, Nacinquín que ganó, y está, está en el área, Nacinquín que buscaba el enganche, no le quedó nunca cómoda, siempre ahí picando, no le bajó nunca, y luego lo marcaron, pero cuando ganó en ese espacio que tenía quizás para ir, le picó alta y no la pudo dominar y llevársela y poner el cuerpo. Sí, tuvo la posibilidad, por eso te digo, después de los goles, como que el partido agarró un poquito más de ritmo, hay más jugadas, se puede ver un amplio juego, no como los primeros cinco minutos que estaba todo muy trabado en el centro del campo. Pelota a la mitad de la cancha, viene el balón ahora, para que la tenga Pablo Ceballos, perdiera el balón frente a César Gómez, será salida para el equipo de San Roque, cobró falta el árbitro, tiro libre, para el equipo verde y negro en esta tarde, le va a pegar Fernández, a ver, Mauricio frente a la pelota, Fernández, manda todo el equipo al frente, la tropa que sube, no queda casi nadie en el fondo, la línea, la última línea la pone a la mitad de la cancha, está todo tirado al ataque, a ver con esta, se mueven a Zingrin en el área, al centro que viene, pelota por la izquierda, va a correr el número siete que es César Gómez, busca Buñón Gómez que le va a quedar de cabeza la peinada a la meta del área, pero saca ahora, saca si quiere ganar, Sergio Wink, ella la tira hasta la mitad de la cancha, Fernández que tiene que responder y sacar desde el fondo, a ver con esta, pelota que queda muerta, la buscan todos, entre los mismos compañeros, casi se pegan ahí. Casi se agarran entre ambos, esto pasa en el fútbol también, viste, recuerdo un partido de defensores de San Antonio también que fueron a disputar los dos y se golpearon. Sí, quedaron golpeados los dos, sí recuerdo, bueno, por ahí pasa, se calcula mal, o alguno piensa que el otro no va a ir y el otro va y ahí pasa, bueno, en el básquet, pasó el otro día, en el equipo de las parejas se iban a cortinar, se chocaron los dos de frente, uno esperaba que se corra el otro y ninguno se corrió y bueno, pasó así. Lateral a la mitad de la cancha, altura a mitad de la cancha, viene a recibir el balón Pablo Ceballos, rebota la pelota, será nuevamente el lateral para el equipo de la criolla, viene a hacerlo efectivo Pablo Casay, se muestra a Ceballos, a ver con esta, Casay que busca receptor, va jugando de manos, rebota la pelota para Casay, juega por bajo, recupera la pelota, la tiene Mateo, el toquecito que viene por acá el sector, para que le aguante Rodrigo Buñón, pone el cuerpo, toca al medio, salida por bajo de Fernández, ahora la estira hacia adelante, buscaba esa pelota, el número 7 que era César Gómez, balón a la mitad de la cancha, va a responder de cabeza, saca bien Sergio Wingeyer, le queda el balón otra vez a San Roque, la tira por la derecha, a ver con esta, corre Nacinguin, corre al número 9, muy lejos del área, pero igualmente va, el número 9 con la pelota viene Nacinguin y está Luis que meta el centro, rebota la pelota, rebota en Cristian Miño, será córner para San Roque, córner para el equipo, 17 minutos y medio de partido, 1 a 1 el encuentro, 3 a 3 en el global, se vendrá a ver el córner, quién lo va a hacer efectivo, se fue Nacinguin, viene otro muchacho del equipo de San Roque, atentí con esta, pelota que caerá desde el sector derecho al centro, que viene pelota al área, a ver con esta, sí, están desde el fondo, balón que queda en la media luna, la rechaza nuevamente, Fernández que se calculó mal y quedó ahí la pelota, lo pasó como si nada, balón del equipo de San Roque, se viene Mateo, Mateo que metía el enganche, quería filtrarla al medio, luego se cae, no hay falta, dice el árbitro, y será salida, no, córner, córner cobró, no vi que haya rebotado la verdad, sinceramente, será córner para el equipo de San Roque, le va a pegar al número 15, Mateo a esa pelota, a ver, acomoda el balón, le va a pegar desde la derecha, se viene el centro, pelota al área, a ver con esta, quitan desde el fondo, queda igualmente en el área, la van buscando todos, tiene que sacar, saca el balón, y grita Wingeyer, la manda lejos, muy lejos, Ventos que la rebotaba de cabeza, pero le dio un regalo, para que se venga ahora Agustín Oviedo, pierden todos, gana Casay, se viene Joel, y pelotazo largo para Ventos, tan largo que quedan las manos del arquero Brian Giraudo, será salida para San Roque. Unión de la Criolla juega cuando recibe la pelota a Ventos, y tiene la posibilidad, digamos, en comparación, podríamos decir, es un Antonio Escobar, que él se encarga de distribuir y descargar la pelota. Pelota al área, la media luna, Ventos que intentaba, la ganó con la punta del botín, vivo Ventos, metió la punta del botín, para que le quede la pelota ahí, el árbitro eso cobra, jugada peligrosa, calculo, porque levanta mucho el pie, pero a ver, o por lo menos le dio una advertencia, pero la cuestión es que le marcó que levantó el pie, pero bueno, obviamente fue en busca de la pelota, se puede golpear también, y eso es lo que cobra, ¿no? Salida desde ahí, la jugada peligrosa de Ventos, y por eso saldrá el equipo de San Roque desde el fondo. Estamos en 19 minutos y medio, pelota que viene, campo contrario otra vez, la va buscando, le va a buscar en este caso, el número 7 César Gómez, balón en la mitad de la cancha, atentico en esta, a ver, limpia el juego para Fernández, muy larga va a quedar, pero va a llegar antes Cristian Miño, a ver con esta, Miño que la manda al lateral, será salida de manos para el equipo de San Roque, que va jugando rápidamente Gustavo Gianastasio, el toque que viene para el número 7 es Gómez, Gómez que la limpia, la saca, juega ahora la pelota Oviedo, la tira por el medio, por calle media Fernández, ahí está, carga la barra de potencia, el tiro, el arquero, que contuvo esa pelota, un tiro complicado, le quedó la pelota un poquitito rebotada, y la agarró rápidamente, porque venían a Sinkín, relamiéndose en el área, esperando algún rebote largo, en este caso el arquero en dos tiempos contuvo. Intensos segundos para San Roque, en lo que va de 20 minutos de este primer tiempo, tiene la posibilidad, ha mejorado, está un poquito mejor, pero igual el partido como que no es muy entretenido, está así, equilibrado, por momentos ataca San Roque, por momentos unión de la criolla, pero no tiene tanta emoción. Sí, como lo marcás, han llegado los goles, pero está ahí de vuelta, está para los dos, no hay una amplia superioridad de ninguno, por momentos tiene uno la pelota y ataca, por momentos otro, como dice Milena Balón, que viene ahora para Agustín Oviedo, la que quería jugar al medio para Nacin Kine, quitan la pelota, a ver si le queda a Miño, no, no le queda a Miño, porque le queda a Gómez, y toca ahora y al balón y la mete Buñón, la juega por la izquierda, el arquero que sale, grita mía, se queda con la pelota, la salida del arquero de la criolla, balón largo para Casay, Joel que la mata, pero hacia atrás, por eso tiene que volver a traer sus pasos, para buscar la pelota, juega con el toquecito por el fondo, el lateral que va jugando, toque hacia el medio, salida de la criolla, a ver, juega por abajo para que reciba Pablo Sánchez, que la deja correr, el rebote que venía de Juan Bento, atenta y con esta, juegan en el fondo y la pueden perder ahí, complicado si la pierden, porque todo San Roque se le va a venir en el ataque. Sí, tuvo la posibilidad, casi la espechizcó el jugador de San Roque, el número 7, pero por eso también ha mejorado mucho San Roque, y empeoró Buñón de la criolla. Rodrigo Buñón que pelea todas, ahí entre dos lo marcaban, luego le quedó largo en el pase, pero difícil quitársela, a ver con esta, meta el enganche, buen freno de Luis Fernández, Fernández con la pelota, va al piso, pierde el balón, y gana Casay, pelotazo largo para Bento, y corra que te corras para el sector izquierdo, a ver, lo marcan dos, lo viene a marcar rápidamente, Sergio, el número 6, perdón, Guillermo Miño, Bento que toca, saca la pelota para Luis, para el número 11, que es Elías Casay, pierde la pelota el equipo de la criolla, salida de San Roque, alargan el juego para Gómez, Gómez que se da la media vuelta, y habilita un pase con ventaja, para que corran a Zinquin, a ver si llega, a Zinquin que pone el cuerpo, a Zinquin que aguanta, ahí va Luis, lo marcan dos, van al piso todos, pero él no, ahora lo tumban, han ido al piso los marcadores, y él lograba salir de esa pelea, quedaba con el camino abierto, quedaba con el camino abierto, tenía posibilidad de seguir, pero para mí lo tocaron desde el piso, sus rivales, por eso se dejó caer, y consiguió este tiro libre, bien cobrado por el árbitro, pero para mí era un ratito antes. Sí, entre Barreto, y el otro marcador, cuando vieron que se le desescapaba, que Niño no había, que Zinquin no había caído, y que si seguía, se iba de cara, para enfrentar cara a cara al arquero, lo derribaron, y por eso hay esta falta, y este tiro libre, 22 minutos 50 segundos, del primer tiempo, 1 a 1 está el partido, a ver con esta, casi un córner, pero algunos metros más hacia adentro, a ver, busca San Roque, busca, ponerse arriba, nuevamente del marcador, a ver con esta, le va a pegar a esa pelota, el número 6, si mal no veo, Guillermo Miño, el número 6 está acá, está aquí lesionado, bueno, por lo menos se está hidratando, ah no, es el 5 que ha salido, se vendrá el tiro libre, desde la derecha, tres hombres colocan la barrera, el arquero Barreto, está Bento, lo veo ahí por lo menos, fácil de identificar a Bento, con la cabellera rubia, se vendrá el tiro libre, a ver, busca San Roque, solamente tres hombres en el área, sube uno más, ahora viene Fernández, y ya está, el otro Fernández, está en la cinquina, a ver con el centro de pelota, al área, quitan de cabeza, responden y sacan la pelota, le va a quedar, nuevamente al balón, al hombre de San Roque, era Mateo, en este caso, el que había hecho el tiro libre, y luego, el que lo derriban ahora, y le cometan la falta, será tiro libre para San Roque, y ahora, vuelve a ingresar, el número 6, que le nombraba yo, Guillermo Miño, ya está en la cancha, si estaba afuera, se estaba hidratando quizás, o acomodándose, o quizás alguna indicación, no, sufrió un golpe, por eso se demoró el córner, porque el árbitro, estaba acá con el jugador, lo atendieron, y ahora volvió a ingresar, lo que pasa, tiene la camiseta número 6, pero en el pantalón tiene el 5, y esa fue la confusión, claro, tiene los números cambiados, los muchachos, será tiro libre, le va a pegar, Gustavo Giannastasio, juega por bajo, atentico en esta, a ver, jugada preparada, o qué, se viene con la pelota, Oviedo, Oviedo que la cambia, y juega toquecito, rápidamente para que la tenga el número 10, que es Juan Bento, Bento que la quería cambiar por la derecha, pero le va a quedar la pelota, el día escasar, y quería filtrar la pelota, saca el balón, quita esa pelota, y Guillermo Miño, la manda al lateral, será saque de manos, para el equipo de la Criolla, cuando jugaba rápido Bento, el árbitro detiene el partido, porque, lo que marcaste Milena, se volvió a resentir Guillermo Miño. Sí, por eso te decía antes, del tiro libre, que se ganó San Roque, se demoró un poquito, porque el jugador es el número 6, Miño estaba tirado en el piso, llamaron para que lo puedan asistir, volvió al campo de juego, pero igual, no puede seguir. No, quizás se venga algún cambio, ahí se va nuevamente al costadito, calienta todo esto, el número 14, ya lo vamos a buscar en la planilla, el número 14 del equipo de San Roque, que es Facundo Viedo, así que seguramente se vendrá en el cambio, que cobró el árbitro, falta, será salida para San Roque, respira todo esto en el fondo, se viene nomás, el número 14, Facundo Viedo, se va a ir Miño, así que bueno, este Facundo Viedo, calculo que las mismas características, no va a hacer algún cambio alocado, el técnico. No, no creo, aparte ya no puede seguir, hizo el esfuerzo, y directamente se sintió atrás, cuando los jugadores se tocan la parte de atrás del muslo, así que se va a realizar el cambio, va a ingresar el número 14, Facundo Viedo, vamos a ver, que San Roque estaba jugando muy bien, estaba muy bien en estos minutos, de la primera etapa, por eso te decía, que Unión de la Criolla había empeorado un poquito. Pelota que venía a buscar otra vez, Agustín Oviedo, quería pasar entre dos, Rodrigo Buñón que traba, pierde, lucha, gana, ahora le queda la pelota a Oviedo, a ver con esta, Agustín que viene por la derecha, levanta la cabeza, a ver si tiene algún compañero cercano, sigue a Oviedo, no lo quiere tocar, en este caso Sergio Wingecher, sacan la pelota, quita ese balón, Pablo Ceballos la manda al lateral, y es pelota para San Roque, San Roque que está presionando, por lo menos, hoy o ahora la Criolla atacó un poquito, pero tiene bastante más la pelota, el equipo de San Roque, a ver si puede sacar provecho de esa tenencia. Sí, ahora se nota un poquito la diferencia, que está dominando el partido San Roque, hace varios minutos, desapareció, Unión de la Criolla, lo perdió a Vento, que es la clave, no le llega la pelota a él, entonces Unión de la Criolla no puede jugar. Por eso, claro, ahí está, bien marcado como dice Emile, ya ingresó Oviedo, sí, ya ingresó el número 14, Facundo Oviedo, para el equipo de San Roque, pelota que viene para que responda Fernández, no Fernández, porque lo pasó la pelota a Vento, que va a ganar, Vento que ya levantó la cabeza, y vio que está Joel Casay en el área, metía la pelota adentro, quita la pelota, saca Mauricio Fernández, balón de San Roque, juegan en el fondo, el uno contra uno, ahora regalan el balón, y recupera a Pablo Ceballos, se viene la Criolla, Ceballos que juega por bajo para Vento, Vento que la dejó correr, pensó que no había, o por lo menos que tenía ventaja, pero quizás si la detenía, cuando le pasó la pelota al lado, era mucho mejor. Sí, se la llegaba a dominar, y como hacía un jueguito, y encaraba directamente, por ahí le podía pegar desde afuera del área, era buena posibilidad, la dejó correr, y terminó un córner. Se vendrá el córner desde la derecha, a ver con esta, se viene la Criolla, uno a uno, está el partido, el árbitro que ya da la orden para que juegue, y meta el centro, el centro que viene, se va abriendo, a ver con esta, ahí está, la meten, intentaba un tiro Pablo Casay, realizó un tiro, pero no muy fuerte, muy desviado, y será salida para el equipo de San Roque, a todo esto, estamos en 28 minutos del primer tiempo, 28 minutos del primer tiempo, uno a uno, entretenido partido, y recordamos, dos a dos fue la ida, y este uno a uno, está tres a tres, así que, está abierta la cosa, no hay diferencias, entre los dos, pelota que la van peinando, a ver con esta, buscaban a Sinkín, quitan desde el fondo, sacaban a esa pelota, la corre Joel Casay, Casay que va a ganar, a ver con esta, casi ganó Fernández que sale, Fernández con el autopase, buena salida, lo dejó en el camino a Bento, balón por la línea para Rodrigo Buñón, el número 10 que recibe la pelota, Buñón que va a jugar, pierde la pelota, le quitaban, la trababan justo, le cerraban los caminos, para que le quede la pelota ahora a Mateo, Mateo que la deja correr, será lateral para San Roque, el saque de manos que viene, recibe la pelota Agustín Oviedo, toca hacia atrás Fernández, el toquecito, regalan la pelota, pero le queda a Gianastasio, que la manda hacia adelante, lo busca a Nacinkín, quita a Winger, balón ahora, que se anticipa para ganar bien Agustín Oviedo, ganó Oviedo, buena pelota por calle media, se venía, que dice el árbitro que hay falta, y que hay tiro libre para San Roque, es muy buena esta, bien Oviedo ganando, se anticipó ahí, se llevó la pelota, y luego le cometieron falta. Le cometieron falta bien por el árbitro, y te iba a decir que San Roque no aprovecha las pelotas detenidas, porque las que tuvo, siempre las terminó despejando Unión de la Criolla, recordón los córner, los que pasaron en este primer tiempo, todos fueron rechazos por parte de Unión de la Criolla, y San Roque no aprovecha las pelotas detenidas. Sí, no ha estado aprovechando, ha tenido varias, por eso, como lo marca la Mille, 29 minutos y medio, salida ahora, de Lucas Barreto, balón que cruza a mitad de cancha, la van a peinar Casay, pero no fue para el lado donde estaba Vento, y por eso quedan las manos del arquero, Brian Chiraudo, salida del 1 de San Roque, a ver con esta, responden de cabeza Ariel Roda, balón a la mitad de la cancha, la tiene a ese balón, Joel Casay, levanta el balón, queda en los pies del arquero de San Roque, juegan a los pelotazos en este momento de partido, no hay mucho juego de idea. No, no hay mucho juego, por eso te decía que por momentos el partido se hace aburrido, que no tiene emoción por eso, porque el juego se disputa en lo que es mitad del campo, pases imprecisos y demás, y como que se disluye lo que es la emoción, y las ganas de ver emociones, goles tuvimos, pero nada más, por ahí San Roque domina un poquito el partido, pero hay momentos que, bueno. Sí, momentos que el partido no pasa por sus mejores, por sus mejores caminos, a ver con esta, Mauricio Fernández, que gana la pelota Mauricio, que aguanta Mauricio, que quiere salir contra la línea lateral, saca la pelota, pero se la había ido cuando metió el remate, para quitar la pelota desde el fondo, será lateral para el equipo de la Criolla, lateral ofensivo que tiene a su disposición, 30 minutos, vamos a entrar a jugar los últimos 10 minutos, de este primer tiempo, van jugando de manos, recibe la pelota otra vez, Pablo Casay, Casay que quería jugarla al medio, viene a buscarla Pablo Ceballos, Ceballos que pelea, Ceballos que la deja para Casay, y se lo chocó, más que darse la pelota, porque no le quedaba camino para salir, estaba Casay enfrente, y ahora le cometen falta, y será tiro libre para el equipo de la Criolla, a ver si lo juegan rápido, no, lo van a jugar lento, se vendrá al centro seguramente, o salvo algún toquecito al medio, y alguna jugada, alguna segunda jugada, hay que ver qué pasa, 31 minutos, 31 minutos del primer tiempo, el árbitro quedará a la orden, dos hombres nada más en la barrera, lo veo a Buñón, desde aquí, se vendrá el tiro libre, ahí está, le van pegando esa pelota, pelota al área, Bento que se desprende, no llegó a tocar esa pelota, Bento, luego parecía que picaba, y se metía, pero por lo menos desde nuestra visual, pelota que picó en el área, Bento que no llegó a tocarla, con la punta del botín, si no se cortaba las uñas, era gol, no la llegó a tocar, pero parecía que entraba desde acá, esa pelota, pero no fue solamente un susto, si llegaba era un terrible golazo, para Unión de la Criolla, que no estaba jugando bien, pero viste, siempre te puede encontrar el gol, si, de esa manera así, solamente tenía que cambiarle la dirección, y era gol en esa jugada, pelota que viene a la mitad de la cancha, para que recibe y juegue Agustín Oviedo, a Oviedo lo marcaban entre dos filtros, la pelota la tiene Buñón, un sombrerito, más sombrerito, más autopase, para correr, pero luego le cerraban los caminos, viene a buscar ahora Facundo Oviedo, Oviedo que gana, Oviedo que mete la pausa, buen enganche, ahí está la cambia por el sector izquierdo, se viene San Roque, a ver con esta, desde la izquierda se vendrá el centro, no, juegan el uno contra uno, el centro que viene, espera, y está el arquero, venía a buscar César Gómez, se queda con la pelota, Joel Barreto, bien el arquero, atenazó ese balón. Bien, el arquero ha respondido, ambos arqueros estuvieron buenas actuaciones, no tuvieron muchos errores, si le convirtieron los goles, pero ambos fueron de jugadas, digamos, lindas, espectaculares, no podían hacer nada de ellos, por ahí más error de la defensa, y no tanto del arquero, así que los dos estuvieron muy bien hasta el momento. Rodrigo Buñón que levanta la pelota para que no le quiten el balón, para que cuando venía a trabar la pierna de su rival, no se lleve la pelota, balón largo, ahora para que corre y se venga César Gómez, a ver con esta, César que busca por la izquierda, gana la cuerda, a ver si le da el espacio, Gómez que meta el centro al medio, desvío, cuando metía al centro el defensor de la criolla, que venía cerrando, se chocó la pelota, y el balón que se termina perdiendo por línea final, diga que no fue al arco, similar a la del gol fue esta, pero en este caso rechazó el jugador de unión de la criolla, y casi se mete. Sí, casi diga que no fue a la dirección de los bajos de los tres palos, si no estaba complicado, el equipo de la criolla se vendrá al centro, a ver con esta, Nacinguin que le va pegando al número 9, que mete al centro, con los puños, rechaza con un puñetazo, con los dos puños el arquero, y está Mauricio Fernández, la tira por la derecha, va corriendo esa pelota, Luis Fernández, Fernández que no puede ganar, pero si sale la criolla, balón que viene por este sector, atente con esta salida del evento, juega Juan por la línea, jugaba Vento, pero se anticipa y cierra bien, Agustino Vielo y quita la pelota, y será lateral para el equipo de la criolla, que lo va a hacer Vento. Tiene la posibilidad de unión de la criolla, por ahí ahora está jugando un poquito más de contraataque, hace varios minutos en este primer tiempo, y te iba a destacar algo de los arqueros, que siempre nos acordamos de ellos, pero las cosas malas, las cosas buenas no se destacan tanto. Sí, por eso, es así el puesto del arquero, es bastante complicado en ese sentido, balón del equipo de San Broque, que lo trababan, le cerraban los caminos, será salida lateral, va a jugar Fernández, Luis que va con el saque de manos largo, la peinaba esa pelota, César Gómez, hay falta contra el número 7, dice el árbitro, será tiro libre, ¿cómo la vista es, Emile? Sí, para mí sí fue falta, pero vamos, el árbitro también vio, la gente se queja, pero igual me parece como en vano, las pelotas detenidas para San Roque, porque no la sabe aprovechar. A ver con esta, a ver si puede sacar provecho de esta pelota detenida, le va a pegar Federico Ceballos, el central de San Roque, el número 2, del equipo de San Roque, a ver el árbitro, mira no, se está poniendo nada más el botín, Buñón en este caso, el número 10, Rodrigo, ahí va, Rodrigo va a la zona de peligro, a la zona donde tiene que estar el número 10, le va a pegar Federico Ceballos, 35 minutos del primer tiempo, el centro de Ceballos, ¿qué dice el árbitro? Más que verle al árbitro, si la cobró Ceballos, porque el árbitro estaba medio de espaldas. Sí, pero igual, porque se adelantó la barrera, le despegó la mano del cuerpo, y directamente así, amarilla, está bien amonestado. ¿Ya tenía tarjeta? Sí, ahí está, ahí está la roja, se queda con 10 jugadores, el equipo de Unión de la Criolla, a los 35 minutos, ya vamos a ver el número, el hombre de la Criolla, es el número 3, si mal no veo, sí, es Cristian, Cristian Miño, el número 3, Cristian Miño, expulsado, ahí, una tontería, no adelantarse y poner la mano, sí. Sí, una tontería por parte del jugador, levantar la mano, igual, teniendo en cuenta que San Roque no es bueno en los, en los tiros libre, es nada. A ver con esta, atento y cuidado igual, Rodrigo Buñón le va a pegar a la pelota, en este caso, desde la derecha caerá, el centro, levanta la mano, Naciquimpo, en el segundo palo, el centro que viene, va para el número 9, a ver si pasa, la vuelve a meter, pelota que va a caer en el área, la busca Facundo Oviedo, quitan la pelota desde el fondo, salida de la criolla, mete un pelotazo, atente con esta, que le puede quedar a Bento, Bento que gana, Bento que estraba, ahí está, está en el área, enfrenta el arquero, cara a cara, sí, 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 el tiro, el primer palo, da en la cara externa de la red, le iba a decir, la criolla juega solamente a esto, los pelotazos, si no hay un error en el fondo, no lo complica, pero no le iba a decir eso, pasó el error, por lo menos no la sacaron de la mejor manera, Bento que fue trabó, se llevó la pelota, y enfrentó al arquero, jugó el tiro, el primer palo, dio en la cara externa de la red. Sí, por eso te decía que el equipo de la criolla, juega más que nada el contraataque, aprovechando el pelotazo directamente para Bento, y que él se encargue de encarar al arquero, si no descargar la pelota para un jugador que esté mejor ubicado, por eso es el juego de unión de la criolla, San Roque no trata, y te iba a decir, si lo tenemos a Leandro López, a Testolini, si hacen acá con los tiros libres que tuvieron. Con los tiros libres, las ocasiones que tienen de los tiros libres, hubieran aprovechado los muchachos del Fonabi, de Testolini y López, grandes pateadores de tiros libres, grandes ejecutores. Se vienen con la pelota ahora a la criolla, a ver con esta, unión de la criolla, sí, juegan el toque al medio, lo buscaban a Casay, salida de San Roque, por bajo vas jugando Agustín Oviedo, Rodrigo Buñón que perdía esa pelota, vienen a trabar ahora, Oviedo que gana, Oviedo que se viene, y se viene San Roque, a ver con esta, Agustín viene traslada a la pelota por calle media, quería filtrar la pelota, le rebotaba, la corre Oviedo de igual manera, pero va a quedar el balón en poder de unión de la criolla, venían a buscar Fernández, en este caso, el número 14, que es Oviedo, juega ahora la pelota, la tiene la criolla, Oviedo que va a ganar, levanta el pie para intentar llevarse esa pelota, Fernández que viene, el número 11 que juega atrás, salida por acá el sector, la va buscando, el número 15 que es Mateo, se viene Mateo con el enganche, con la pausa en la mitad de la cancha, Bento que lo sigue, descarga para que la juegue Mauricio Fernández, salida de Fernández para Rodrigo Buñón, pierden la pelota, se presta en el balón mucho, la pierden, la recuperan, la pierden, la recuperan, ambos equipos, se viene con el balón, ahora la recuperó la criolla, y ahora van a jugar con Bento, solito y solo, solo por el medio está Casay, a ver con esta, Bento que espera, mete la pausa al centro, ahí está, la de buena jugada, no la pudo dominar, Elías Casay que venía por el medio como un tren, cuando estiró la pierna, no la pudo dormir en su pie, para luego tratar de definir pelota, la mitad de la cancha otra vez, juegan todos, abren la pelota hacia el sector derecho, se viene con la pelota, Viedo, Viedo con el pase, que hizo un pase con proyección, igualmente va corriendo, a ese balón César Gómez, la pelota será de la criolla, dice en línea, será salida desde el fondo, ya estamos en el final de lo que es la primera etapa, uno a uno, por momentos el partido aburrido, por momentos entretenidos, con los contraataques de Unión de la Criolla, y también alguna jugadita por ahí de San Roque, se venía a buscar esa pelota, Casay lo cerró bien, Gien Astacio, bien Gustavo cerrando, yendo hacia el costado, para quitar la pelota, y para que sea lateral, para el equipo de Unión de la Criolla, va a jugar Elías Casay, de manos para que reciba el balón, Pablo Casay, al toque al medio, pierden la pelota ahora, Ceballos que la regalaba, recupera San Roque, y se da salida, elevan la pelota, para que quede otra vez en la mitad de la cancha, muchas imprecisiones, se regalan la pelota, le queda Ceballos, la rebotó, juega ahora la pelota Pablo Casay, balón largo para que corra Jovel, a ver con esta, Bento está en el medio, sacan el balón, sacaba Gien Astacio, buena marca del chiquitito, salida de San Roque, balón largo para que corra el número 9, que es Luis Nacinquín, a ver con esta, Nacinquín que aguanta, bien Nacinquín ganó la pelota, metió la pausa, pasó como colectivo lleno, el número 7, que hizo el Casay, se viene Nacinquín, lo marcaron 3, tenía que largarla antes, porque lo comieron, pero está Fernández, y Mauricio que se viene, y Fernández desde la punta hacia el medio, mete el centro, pelota al área, atentí con esta, ahí está, busca Gómez, que dice el árbitro, no llegó a conectar de cabeza, Rodrigo Buñón, pero Gómez, la peleó toda, la peleó toda, y buena posibilidad para San Roque, hace segundos no atacaba, opacando los contraataques de Unión de la Criolla, tuvo la posibilidad, pero por ahora no está tan exquisito, tan fino lo que es San Roque, en el final de la jugada. Será salida para Unión de la Criolla, 40 minutos, ya estamos en tiempo cumplido, se va a terminar el primer tiempo, 1 a 1 estamos, y se va a terminar, nomás lleva el vato a la boca, el árbitro, y termina el primer tiempo, primer tiempo con goles por lo menos, y por lo menos, algunas jugadas destacadas, algunos tiros, pero luego, muchas imprecisiones, muchos se prestan la pelota, pero se prestan la pelota por errores, así que bueno, terminó la primera etapa, y ahora está el comentario, y el análisis de Milena Redondo. Un partido complicado, ambos equipos en el partido de vuelta, empataron 2 a 2, el gol llegó a los 6 minutos, por parte del equipo de San Roque, lo hizo Luis Nacinquín, buena posibilidad, estaba mejor Unión de la Criolla, apareció el gol de Nacinquín, y pasó a ganar el partido, por 1 a 0, después llegó el empate, por parte de Unión de la Criolla, con un golazo, 2 minutos más tarde, a los 8, apareció Casay Joel, para poder convertir el gol del empate, el partido 1 a 1, por momentos entretenido, por momentos un poco aburrido, también el cansancio, el sol, así que vamos a ver, lo que sucede en este segundo tiempo, ahora sí, vamos a la pausa, y enseguida regresamos, con la segunda etapa, de San Roque, Unión de la Criolla. En casi 100 años, hemos aprendido, todo lo que se necesita, para construir una casa, y también, cómo hacer para que lo hagas, con productos de calidad, al mejor precio, y con la financiación, más conveniente, Engler SH, desde los materiales, para empezar tus proyectos, hasta los detalles, más finos para terminarlos, cementos, aberturas, chapas, ladrillos, sanitarios, amoblamientos y más, atendemos todas las tarjetas de crédito, mutuales, crédito argentino, y otras opciones, y para tu mayor comodidad, te entregamos tu compra, en toda la zona, Engler SH, experiencia comprobada, Avenida Alveari 25 de Mayo, frente a los bancos, Engler SH, todo lo que necesitas, más y más. Hacen posible este programa, los siguientes auspicios, AMSAFE, Delegación San Javier, 9 de Julio, 746, Mutual Maestra, una amplia gama de servicios, para una mejor calidad de vida, de nuestros asociados, Comuna de Colonia Teresa, Gestión Doctor Santiago Vigil, Heladería Ramos, Los Mejores Senados Artesanales, 25 de Mayo e Independencia, Farmacia Vila, de Catalina Vila, Alvear 2042, Senador por el Departamento San Javier, José Ramón Baucero, apoyando siempre los programas, que enriquecen nuestra cultura. Dale, prendete, vos también hacete fanático, al ritmo del Kini 6, y vení a festejar, todas las semanas. Hola, ¿Está? Ah, está. Muy bien amigos, luego de la pausa, ya estamos preparados, para vivir el segundo tiempo, entre Unión de la Criolla, y San Roque, uno a uno está el partido, se va a poner lindo, espero, a ver con esta, arrancó, el segundo tiempo, arrancó, la segunda mitad, lo vivís a través de la pantalla, de Gigacom, como siempre con todos los partidos, con todas las ligas de la zona, ya terminó la Liga de la Amistad, la ver en Criolla, está ya en cuartos de final, y también se va cerrando el año, para la Liga San Javierina. Se va cerrando el año, y aparece en las semifinales, recordemos que Grido y Juventud, ya están esperando sus rivales, seguramente en la semana, se van a definir. A ver qué pasará, se vendrá luego el sorteo, pelota que viene por este lado, para que reciba la pelota Gómez, a ver con esta, el centro que está, el centro que se va cerrando, luego se perdía, cuando metía, en el centro, creo que le terminó yendo al arco, casi para Gómez, calculo yo no, por cómo se acomodó, no creo que le haya querido pegar al arco, en esa posición desde ahí, pero bueno, será salida para la Criolla, en 45 segundos, del segundo tiempo, salida, de la Criolla ahora, pelota que cruza, mitad de campo apenas, para que Bento vaya a pelear, y para que gane Fernández, a ver con esta, Nacinquín que va corriendo, Nacinquín que le va a quedar, ahí está el tiro al arco, qué atajada, la del arquero, qué atajada, la del arquero Barreto, porque el tiro de Nacinquín, fue violento, y puso justo la mano ahí, porque se le colaba la pelota, gran atajada, evitó un gol, la verdad, increíble el tiro de Nacinquín, ahora viene la respuesta, pero, gran tiro de Nacinquín, ganó en velocidad, picó, le quedó justo, sacó el sablazo, y bien respondió Barreto, bien Barreto, hay que destacar el arquero, lo decíamos en el primer tiempo, ninguno tuvo, ninguno de los dos arqueros, tuvieron errores groseros, y acá respondió de la mejor manera, gran zapatazo de Nacinquín, y muy bien atajado por Barreto, que evita la victoria de San Roque, pelota ahora del número 14, Facundo Viedo, en este caso, salida, buena salida, del número 14 del equipo de San Roque, se viene por el medio, la abría por acá el sector, que dice el árbitro, que hay falta, bueno, la falta, justo aquí la torre, quizás me molestó la visual, hay tarjeta amarilla, así que bueno, ahora ha sido una falta importante, por lo menos, será tiro libre para, el equipo, de San Roque, a ver con esta, en la mitad de la cancha, va a estar la pelota detenida, pero se calculo, que puede caer el centro del área, o jugó rápidamente, con Mauricio Fernández, que se va abriendo por acá, le va a pegar a esa pelota, Ceballos, Federico frente al balón, a ver, se mueve Mauricio Fernández, estira la línea larga, para la posición adelantada, del equipo de la criolla, centro que viene, va corriendo esa pelota, en este caso, la Luis Fernández, quitaban el balón, pero quedan en el fondo, salida ahí atrás, tiene la pelota Fernández, que corre Fernández, que no puede ganar, la busca a ese balón, Facundo Oviedo, Oviedo que de cabeza, la deja para Fernández, Fernández que se la lleva, hacia el medio, pierde, traba, rebota, lucha esa pelota, otra vez Fernández, se viene Luis, Luis por la derecha, a ver con esta, le quitan la pelota, la manda, al lateral, el hombre de la criolla, será saque de manos, para San Roque. El partido en el segundo tiempo, empezó mucho mejor San Roque, con la posibilidad, de Nacinquín, y evitando Barreto, y después, se está jugando todo, en el campo de unión de la criolla, vamos a ver, si lo sabe manejar, y cómo se defienden. A ver, con esta lateral, se muestra, Mauricio, pelota, que viene de pelota, al centro, pelota al área, y está Nacinquín, casi le queda el balón, cuando le rebotaba, casi en el hombro, en la zona de la espalda, pero la pelota, no le quedó a él, luego para intentar sacar un remate, atente con esta, va corriendo Bento, Bento que va, va David, balón al lateral, será lateral, para el equipo, el equipo de la criolla, juega David Bento, balón para Juan, el número 10 con el 9, otra vez, Bento y la pelota, David que la aguanta, la marca de Fernández, pisa con la, la domina con la suela, mete un taco, la deja para Juan, que crea el toquecito rápido, Bento, la devolución, entre los ventos, se juntaron el 10 y el 9, y ganaron este córner, por el sector derecho, será córner, para la criolla, recordamos el partido, uno a uno, se va a poner más lindos, o por lo menos, se van a jugar el todo por el todo, sobre el final del partido, si las cosas siguen así, si, más que nada, alrededor de los 25, 30 minutos, ahí si se van a salir a todo, nada, ambos equipos, igual para mí, hasta los 20, tenés posibilidad, y asegurarte el triunfo, hay por eso, y está bien la pelota, al área, viene gol, gol, de Cazay, de Elías, Cazay, el hombre de la criolla, justo le decía, si se va a poner lindo, bueno, llegó algo la hora, el centro que vino, desde la derecha, pelota al área, hubo ahí un desvío, un rebote, me parece, en un hombre de San Roque, pelota que le queda, a Cazay, que no dudó, un segundo, sacó un remate, para mandarla a guardar, y para poner el partido, 2 a 1, a favor de la criolla, ahora sí, se pone lindo, tiene que ir a buscar San Roque, en 4 minutos 50, aparece Cazay, el número 11, Elías Cazay, para poner el segundo grito, de gol en la tarde, Los Cazay, son los encargados, de convertir goles, para unión de la criolla, pasó a ganar el partido, 2 a 1, vamos a ver, cómo continúa, estaba mejor San Roque, lo mismo pasó, en el primer tiempo, pero al revés, estaba mejor, unión de la criolla, y un poco mal San Roque, y abrió el marcador, el equipo recién mencionado, pelota ahora, que viene para Bento, Bento que va, Bento que gana, gana bien la cuerda, por la derecha, aguanta esa pelota, se venía, que intentaba un caño, pero no le salió, la salida ahora, del equipo de San Roque, que la manda lateral, por eso es pelota de la criolla, 5 minutos y medio, del segundo tiempo, 2 a 1, acaba de meter el gol, Elías Cazay, para el equipo de unión de la criolla, a ver, pelota que va a tener a su disposición, Joel Cazay, en este caso, más jugando de manos, recibe Bento, Juan con la pelota, Juan y el balón, el 10 que juega hacia atrás, recibe el balón, Ariel Roda, Roda que la tiras al medio, se viene Ceballos, a ver con esta, Pablo y el tiro, un tiro muy desviado, Ceballos que se estuvo fe desde ahí, quiso sacar el remate, pelota que picó, y se fue de fuera del campo de juego, y será salida ahora, para el equipo, de San Roque, desde el fondo, que pierde el partido, 2 a 1. Pierde el partido, y vamos a ver, cómo reaccionan, los minutos que quedan, tiene que ir en busca, del empate, sí o sí, estaban jugando bien, el primer tiempo, terminó de la mejor manera, ambos equipos muy parejos, ninguno sacó la diferencia, salvo San Roque, en los últimos minutos, del primer tiempo, así que vamos a ver qué pasa, a ver qué pasa con esta, Balón, que viene por este sector, para el número 15, del equipo de San Roque, Mateo que va, Mateo que gana, se viene con la pelota, por la izquierda, a ver con esta, pasa 1, pasa 2, pasa 3, hasta que lo toman, lo derriban, y hay falta, tiro libre, para el equipo de San Roque, a ver con esta, busca el empate ahora, busca empatar el partido, para ponerse partido, valga la redundancia, falta todavía, 6 minutos 50, así que, todo puede pasar, en este encuentro, será tiro libre, a ver San Roque, a ver con esta, 7 minutos ya, dos hombres en la barrera, coloca, Barreto, el arquero de Unión de la Criolla, que hoy tapó una pelota, importante no, a ver con esta, al centro que viene, pelota al área, buscaba Fernández, saca desde el fondo, Mauricio que había cabeceado, en primera instancia, luego la pelota se va, por el fondo, y es corner, corner para San Roque, se viene otra vez, a ver con esta, viene cerquita, viene cerquita Mateo, bueno para hacerlo él, se aleja, si mal lo veo, Fernández el que se va, en el área, espera Mauricio, espera también, César Gómez, y también obviamente, en la cinquina, el 9 de San Roque, se ven al centro, el centro muy malo, muy bajo, y quitan la pelota, desde el fondo, le va a quedar a Fernández, busca Luis, Luis que la domina, la deja para su compañero, mete en pelota, campo contrario, la vuelven a buscar, la buscan por la derecha, la corre Mateo, contra la línea lateral, evita el saque de manos, pero luego dice el línea, que se va, y será pelota de la Criolla, respira en el fondo, el equipo de Rojo. Respira en el fondo, igual le falta todavía, a San Roque, está después del gol, quedó medio afectado, se achicó hacia atrás, los jugadores también, por eso decía que, hay momentos que el partido, está muy entretenido, hay momentos que está, muy aburrido, muy monótono, y tampoco, y también el comentario, se complica, porque ninguno de los dos, juega nada. a veces pasa también eso, hay goles en este partido, pero el juego no es de lo mejor, a ver, hay tiro libre para San Roque, dice el árbitro, aprovecha a mandar el equipo al frente, apague el aire acondicionado de la cabina, que me está haciendo mal, se da salida, se da tiro libre, sube el equipo, a ver, sube Fernández, los de siempre, Fernández lo ve a Buñón, también a Nacinquín, y también a Facundo Oviedo, se vendrá el tiro libre, gana 2 a 1, Unión de la Criolla, 8 minutos 50, pelota que viene, desde la derecha, pelota al área, y está Mauricio Fernández, le queda la pelota a Nacinquín, se la quitaron cuando iba a sacar el remate, traba la pelota, los hombres de la Criolla, se rebotaron en el balón, la buscaba Buñón, le queda el balón ahora, al número 14 Oviedo, la vuelven a meter al área, la corre Gómez, la mandan al córner, córner para San Roque, llegó el gol para la Criolla, pero ahora San Roque lo mete en un arco, por eso te decía, ahora San Roque tiene la posibilidad, y tiene que aprovechar estos minutos, estos segundos, que está dominando el partido, que está jugando en campo de unión de la Criolla, para poder llegar a empatar, y así después, definir por pegales, por penales, y por qué no ganar el partido, se viene el córner, a ver con esta, el centro del área, va otra vez Fernández, el cabezazo le queda, ahí está Gómez, el tiro al área, parecía que iba al arco, esa pelota, metió el centro al medio, pero era un quemazo, casi un buscapié luego, pero rebotó, y se fue al córner, el balón, 9 minutos 45 segundos, de este segundo tiempo, le va a pegar otra vez Nacinquina, el número 9, desde el sector izquierdo, caerá esa pelota al centro, el área y está Fernández, que se pasaba, la busca Luis ahora, será salida para la Criolla, a ver, saquela lejos, muy lejos, rebota el balón, en el hombre de San Roque, será salida de manos, para Unión y la Criolla, pero llegó el gol, y hace 5 minutos, bueno, el primer tiempo, fue así también, tenía la pelota mucho, San Roque, pero ahora, se nota más que nada, si, se nota más que nada, en esta segunda etapa, también el cansancio, y también el calor, por ahí los jugadores, están un poco más cansados, que lo habitual, a ver con esta, Rodrigo Buñón lo habilita, Nacinquín, fallaban en el fondo, el arquero que, no puede evitar el córner, no lo habían sacado ahí en el fondo, me parece que era Daniel Roda, no pudo sacar la pelota, será córner, para el equipo de San Roque, estamos en 10 minutos y medio, busca y busca, va y va, y quiere el empate, San Roque gana 2 a 1, la Criolla, ya le recordamos, estos son los cuartos, de final la vuelta, se viene el centro, pelota al área, la peinaban otra vez, en este caso, era Mateo, que llegaba a peinar, pero le quedan las manos, al arquero Barreto, que rápidamente la pone en juego, balón largo para Bento, y es esto, la Criolla, por lo menos, poca jugada elaborada, y son todos pelotazos, para que Bento, se las arregle solo, si, es el juego que tiene, unión de la Criolla, los pelotazos directamente, para Bento, que pueda recibir, y el encarar, o directamente distribuir, la pelota a sus compañeros. Gustavo, que sacaba, rebotaba la pelota en Bento, y le va a quedar a Casay, Casay, que le salió un caño de rebote, literalmente, pelota a la mitad de la cancha, la rebotan al medio, se viene con el balón, la va jugando Agustín Oviedo, para que reciba la pelota, se venga Mateo por la izquierda, a ver con esta, Mateo con la individual, frente a la marca de Ariel Roda, se viene Mateo, mete la pausa, lo marcaron bien, acusa un golpe, levante C, dice el árbitro, quedó tendido, en el campo de juego, el hombre de San Roque, lo derriban ahora, a Lucas Barreto, cuando salió con pelota dominada, y es balón, es balón de la criolla, pero quedó golpeado, aquel hombre de San Roque, allá cuando fue a buscar, y a trabar el balón, y si, ahora se recuperó, pero bueno, lateral, para la criolla, juegan de manos, a ver con esta, casi se anticipa, y gana Mauricio Fernández, balón de San Roque, se viene, con el pelotazo Agustín Oviedo, balón que viene a Daria, saca esa pelota, Sergio Winger, el balón que quedará, para Pablo Casay, Casay que se mete, casi un autopase, va a buscar el balón, que no pudo salir Fernández, la tiene Rodrigo Muñón, rebota la pelota, la irá a buscar al número 10, vuelve, y va hacia atrás, toca al medio, para Gustavo Genastacio, la tira hacia adelante, va a buscar Fernández, tiene que sacar esa pelota, el número 8, que es Pablo Casay, pero la manda lateral, se la saque de manos, para San Roque. Hace varios minutos, como decía Rodri, San Roque, está manejando el partido, está jugando en el campo, de Unión de la Criolla, y el jugador Lucas Barreto, número 2, de Unión de la Criolla, pedía a sus compañeros, que se tranquilicen, que se ordenen, que traten de mantener, así el partido. A ver, con esta se viene San Roque, pelota en el área, al centro, y está el cabezazo Fernández, no, 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 lo que se perdió, Fernández hizo todo, para que sea el gol, metió el cabezazo, la pelota se fue al ladito, del caño derecho, del arquero Barreto, lo tuvo San Roque, y tanto ir e ir, puede llegar al gol, lo tuvo Fernández, en este caso, Mauricio Fernández, el número 3, que hoy, bueno, fue a buscar todas, pero hoy también cabeceó en el área, un centro, en este caso, llegó de frente al arco, para conectar de cabeza, y casi la manda a guardar, y eso se lamenta Fernández, que por poquito no fue gol, y por poquito no empata el partido, tantas posibilidades, que tuvo San Roque, en estos dos minutos, no la pudieron aprovechar, no llegaron al gol del empate, le está costando el partido, y eso que ellos tienen la pelota, muy bien el juego planteado, por parte de Unión de la Criolla, merecido el triunfo, hasta el momento, los dos equipos muy tranquilos, estilos de juego muy distintos, gana Unión de la Criolla, por 2 a 1, así que vamos a ver, cómo continúa, y estamos en 13 minutos recién, falta muchísimo, falta muchísimo, por eso, aunque está ganando la Criolla, si llega un empate, rápido por lo menos, o dentro de un tiempo, no tan largo, el partido sigue abierto, 2 a 1, gana, el equipo, de la Criolla, ahí casi llega el empate, San Roque, con ese cabezazo, de Mauricio Fernández, lindo cabezazo, lindo centro, pero la pelota, se fue al ladito, del palo derecho, del arquero Barreto, balón, que viene a bajar, la Bento, Bento, que la domina, Bento, que levanta la cabeza, y va a jugar, Mauricio Fernández, que gana, y va Mauricio, y se viene Fernández, levanta la pelota, para que la tenga Nacinquín, pero estaba adelantado, el árbitro en línea dejó seguir, a ver con esta, Barreto, que se le escapa solito, y solo, no hay falta, Nacinquín, que la busca, pelea, puso bien el cuerpo, bien, puso el cuerpo, Lucas Barreto, porque si Nacinquín pasaba, quedaba, quedaba con todo el área libre, pero el arquero Barreto, se le escapó la pelota, ahí, sin falta, viene el árbitro, si, viene el árbitro, en esta situación, no sé, Barreto, esto quería, no sé qué quería hacer, terminó perdiendo la pelota, y estaba Nacinquín, que está con todo, que quiere convertir el gol, que le dé el empate, a su equipo, y Barreto, bueno, este error, creo que, bueno, le quedaba espacio en el área, pero creo que ya no tenía más espacio, por eso la larga, a la pelota, no sé, supongo, por el lugar donde estaba, balón para Avento, de cabeza, la baja, uno para Casay, pero mira, le queda la pelota, llegó el Casay, y la juega, el Casay y los Bento, en el ataque, son los encargados de los goles, por lo menos los Casay, en este partido, los Bento, de general juego, pelota, balón largo ahora, para que responda, Wynn Gecher, salida a la mitad de la cancha, que le quedará otra vez, el balón a Mauricio Fernández, Fernández en el fondo, que va a jugar, Fernández que sale, balón hasta la mitad de la cancha, viene a perder, la Joaoel Casay, recupera bien San Roque, y se viene en el ataque ahora, se viene Mateo, a ver con esta, el toquecito que viene por la línea, le va a quedar la pelota nuevamente, al número 15, Mateo que va jugando, el toque al medio, se venía en el ataque Gómez, César que la pierde, pero le va a quedar a Genastasio, que mete un pase largo en esta, responden de cabeza, bien saca esa pelota, Pablo Casay, el balón le va a quedar a Oviedo, Oviedo que descarga al salmedio, se viene Fernández, a ver con esta, Luis con la pelota, el toque que viene para César Gómez, Gómez y el balón Gómez por la derecha, se va abriendo el número 7, meterá el centro o no, a ver con esta, el autopase, se gana la cuerda al centro, que viene pelota al área, bueno con esta, a ver con este del centro, que venía, venía a buscar Matío, la quitaron en el fondo, y ya rápidamente, se viene el pelotazo largo para Bento, juega ahora el número 9, David con la pelota, David que mete al centro, a las manos, un pase al arquero, y sale ahora el 1 de San Roque. Después de tanto, tuvo la posibilidad de unión de la criolla, de un contraataque, como siempre, Bento encabezando este equipo, y llevándolo hacia adelante, con la victoria del 2 a 1, es un jugador muy clave, porque a partir de él, empiezan a crear jugadas, y empiezan a llegar los goles, y San Roque, que todavía la suerte no lo acompaña, Nacenquil no se le abre el arco, entonces está un poco complicado San Roque. A ver, con esta gana la criolla 2 a 1, recordamos, la tiene Rodrigo Buñón, buena jugada, pero luego le quedó un poco largo, y va a sacar, y sacó nomás, Wingercher la mandó, al saque lateral, será lateral, para San Roque, 17 minutos de este, segundo tiempo, juega de manos, Mateo recibe la pelota, ahora Mauricio Fernández, levanta el balón al área, busca Nacenquil, a ver con este, el arquero que sale, se queda con la pelota Barreto, el sol ahí lo complicó un poco, al defensor de la criolla, porque la tenía fácil, y la sacó y nomás, salía de Barreto, balón que viene, para que responda de cabeza, Mauricio Fernández, la corren todos, hay falta, me pareció más falta, de Joel Casay, no sé Milena, que te parece, está bien, el otro puso el cuerpo, pero se le trepó, se le subió, pero, ahí está, el tiro libre, que se vendrá, para que le pegue, Federico Ceballos, el número 2, de San Roque, a ver con esta, pelotazo que va a caer, en el área, el centro que viene, corren todos, va a buscar Oviedo, quería meter el centro, en la pelota, que se fue, será saque de meta, dice la línea, de aquel sector, será salida, para la criolla, que respira en el fondo, por lo menos, y tratará, supongo yo obviamente, de buscar un golcito más, si, va a tratar, vamos a ver si se, si se le da, si tiene la posesión, de la pelota, y San Roque, es una lástima, para ello, y para el equipo, que no hayan aprovechado, la cantidad de pelotas, detenidas que tuvieron, ninguna generó peligro, ninguna tuvieron, que podemos decir, fue casi gol, nada, la verdad, una gran posibilidad, nunca prueban, desde afuera del área, tampoco, complicado, pelota, la mitad de la cancha, Rodrigo Buñón, que la mata, sobre su pie, atente con esta gran pase, para Nacinkín, Nacinkín que pone el cuerpo, posición adelantada, dice en línea, posición prohibida, del número 9, cuando se desprendía, por casi el sector derecho, bien ahí, Rodrigo Buñón, la mató, levantó la pelota luego, pero, le quedó un poco complicada, a número 9, Luis Nacinkín, salida para la criolla, harán el tiro libre, todo un poco tardío, no, va ganando el partido, 18 minutos, 50 segundos, del segundo tiempo, cuartos de final, esto es la vuelta, de la liga San Javerina, de fútbol, ya, dentro de poco, vamos a empezar, a palpitarnos, lo que será la final, ya se vienen a empezar, a jugar a semifinales, y ya estamos en la antesala, de la gran final, de esta liga, a ver, quién será el campeón, pelota de Bento, buen giro, buen media vuelta, ahí está Bento, con esta David, que le va a pegar, no, el toque al medio, Cazay, la devolución, ¿qué hizo Cazay? Estaba adelantado, por eso, por eso no participó, está bien, porque era innecesario tocarle, si ya sabía que estaba adelantado, pelota, en la salida del arquero, de San Roque, lateral, no la había corrido más, el número 4, de Abler Roda, porque era el esfuerzo innecesario, no sé si ya la pelota se iba, y era para el equipo de él, balón de San Roque, buena salida ahora, a ver con esta, queda un rebote, buscaba a Mateo, traba, pierde, velean todos, venía también a buscarla Gómez, es lateral, dice el árbitro, lateral para San Roque, va a jugar, estaban los dos, iba a jugar Fernández, pero jugó el hombre de la criolla, y perdió la pelota, y la tiene Rodrigo Buñuel, y la devolución de cabeza, otra vez para César Gómez, levanta el balón, a ver con esta, casi le queda Nacinquín, diga que estaba Wingsher, que la manda lejos, porque si no estaba el número 6, le quedaba la pelota, al número 9 es Luis Nacinquín, un pase para Nacinquín, era ese, pero ahí estaba bien planteado, lo que es el número 6, que tiene en este caso, Unión de la Criolla, el partido se pone aburrido, por momentos, como decíamos anteriormente, perdió Unión de la Criolla, la gran eficacia que tenía con Bento, pero ahora perdió, a ver con esta Bento, que se viene por la izquierda, es buen Avento, que pone el cuerpo, lo derriban, levántese dice el árbitro, arriba señor, salida del equipo de San Roque, a ver, pelota que viene para Fernández Luis, que la tiene en la mitad de la cancha, Fernández que la larga por la derecha, responde Wingsher, quitan la pelota, hay algún K6 metido por ahí también, balón en la mitad de la cancha, queda el balón para César Gómez, Gómez que se viene por el medio, metía, ahí filtraba la pelota, pero luego le cerraban los caminos, balón de San Roque bien, se la llevó de pie a pie, para salir jugando, balón largo para Rodrigo Buñón, a ver con esta, llega el 10, Rodrigo que va a dominar la pelota por la izquierda, quiso jugar de individual, lo cerró bien Roda, porque Rodrigo Buñón si lo pasaba, era muy buena, quedaba con el pase, para elegir a quien dársela, o algún remate al arco, balón de la criolla, por bajo otra vez, jugando esa pelota, el número 10, Bento la toca hacia el medio, se viene Joel Casay, tiene campo para ir, juega Joel, la levanta para David, ahí está, Bento en el área, se acomoda, va a sacar el remate, no la sacan nunca, a Bento no le quedó cómodo, luego lo marcaron, y parecía que de vuelta tenía otra oportunidad, pero luego, el arquero la rechazó. Sí, buena posibilidad, por eso te decía, Bento es el jugador clave, que tiene unión de la criolla, él es el que maneja el juego, tuvo gran posibilidad, le pellizcaron la pelota de atrás, y no era un bombazo, y por ahí el 3 a 1. A ver con esta, va Nacinkín, el arquero que salió, a ver con esta, el número 9, Nacinkín que la pelea, va al piso, lo derriban, se da salida para la criolla, balón hasta la mitad de la cancha, Cazay que la rebota, Bento que venía a buscarla, viene a meter un viandazo Agustín Oviedo, pelota que quedará para que reciba el balón, el número 11, que es Elías Cazay, la tira para Bento, va David por acá el sector, pero la gana Fernández, se viene Luis, por la derecha, meta el centro Fernández, fallan en el fondo, había fallado Wingsher, vaya a buscar el botín, lejos, muy lejos Wingsher, salida ahora para el equipo de la criolla, balón a la mitad de la cancha, responden de cabeza, le va a quedar a Genastasio, que mete un zapatazo, tenía para dominarle, quizás jugar, pero no quiso Lola, ahí Genastasio no quiso, Milonga y sacó esa pelota lejos, lateral ahora, para San Roque, juegan otra vez de mano, Fernández que va, la corre esa pelota, Gómez, gana Gómez, mete el centro, buen centro, pelota Larian, a Zingin que espera, ahí está, rebote, es muy buena, la tiene Mateo, el toquecito que viene para que reciba Agustín Oviedo, nadie pateó, nadie tomó una decisión, estaban marcados, pero, podrían haber tomado una decisión, a ver con esta, la criolla que quiere liquidar las cosas, se viene David Vento, y por el medio Ceballos, a ver con esta, Vento Ceballos, y más acá viene Juan Vento, ahí está Ceballos, mete un centro, más que centro, al arco, el arquero, salva, a San Roque Ceballos, que parecía que metía el centro, o fue al arco quizás, pero la cuestión, que fue muy peligrosa, porque, casi lo termina venciendo el arquero Giraudo, que golazo iba a ser ese, para Unión de la Criolla, la victoria, del 3 a 1, muy buena jugada, todo empezó con Ventos, siempre es el jugador que se destaca en el partido, en San Roque por ahí, Buñón, pero no hay un jugador, tan destacable, como si lo hay, en Unión de la Criolla, también en defensores, con Kevin, o también con Antonio, que siempre los destacamos, que son la clave de ese equipo, perdieron gran posibilidad, un terrible golazo, bien por parte del arquero Giraudo, salvando esa pelota. Era buena, quizás el paso al medio, para Juan Bento, que venía, era asegurar las cosas, por lo menos, dejarlo solo frente al arquero, después, lo puede errar también, pero, ya, las posibilidades son máximas, pero, decidió jugarla él, y casi de igual manera, la termina, colgando, en el arco, ahí está con la pelota, la corre Bento, hay falta contra el número, nueve, y se vendrá la tarjeta, amarilla para, me parece, Luis Fernández, el número once, que juega de lateral, tiro libre, para la Criolla, 24 minutos del segundo tiempo, sigue ganando 2 a 1, y esto, es la vuelta, aquí se definen las cosas, o hay penales, o directamente ya, obviamente se pasa uno, a ver con esto, tiro libre, para Unión de la Criolla, le van pegando esa pelota, al centro, que viene Bento, que se desprende, a las manos del arquero, Giraudo, será salida rápidamente de manos, va jugando, para que la tenga Fernández, Fernández, que va a meter un pelotazo, hasta la mitad de la cancha, para Rodrigo Buñón, Buñón con un toque, lo va habilitando, a Mauricio Fernández, que se viene, le quedó larga, luego Mauricio, era buena esa pelota, pero se le escapó, cuando la intentaba dominar, la tocó, pero la tiró lejos, y por eso se termina, yendo al lateral, se termina, yendo al lateral, y se va a realizar un cambio, número 17, Lionel Constante, va a ingresar, en Unión de la Criolla, y se va a retirar, el jugador, ahí vemos, el jugador, número 10, Juan Bento, buen partido, los Bento, y como dice, Rodri y los Casay, fueron la clave de este equipo, ahí ingresa, número 17, Lionel Constante, ahí ingresa Constante, es con, o cos, con, constante, ingresa, el hombre, de, para el equipo de Unión de la Criolla, con la camiseta, número, 17, ahí está, el cambio, en el equipo de Unión de la Criolla, pelota que viene, para intentar buscarla, en este caso, la Mateo, balón que quedará, para Gustavo, que es el Astacio, pero auténtico en esta, porque está Bento ahí, y Bento va rápido, y Bento que está, adelantado, dice el línea, Bento que le dice, ¿por qué? El línea, obviamente, siguió la jugada, es complicada esta, para los que estamos afuera, porque, es de cuando parte la pelota, desde el fondo, y luego Bento, parece que no estaba en la acción, y aparece, balón que le va a quedar a Rodrigo Buñona, el arquero no estaba en su posición, el arquero había salido, si Rodrigo Buñona dominaba, tenía el espacio, porque el arquero estaba acomodándose, volviendo en su lugar, balón que quedará por la derecha, a ver con esta, Casay que responde de cabeza, le quedará la pelota, Fernández Luis, que va con ese balón, Fernández que la metía, le queda a Ceballos, salida para la criolla, a ver con esta, juega Casay, Ceballos, Ceballos y la pelota, la media vuelta, toquecito hasta la mitad de la cancha, le va a quedar a David Bento, se anticipa en el fondo y gana, se viene San Roque, busca San Roque, balón en el fondo, Lucas Barreto que saca, a campo contrario, para que le quede a Gustavo, que Anastasio lo presiona Bento, salida de San Roque, a ver con este, intentaba buscar Rodrigo Buñona, le va a quedar la pelota, Facundo Oviedo, va Oviedo, pierde Oviedo, venía a buscar Leonel Constante, Constante que la tenía, pierde la pelota, la tiene Gómez, es buena esta, se viene San Roque, gran jugada y está Gómez, mete el enganche, le virlaron justo la pelota, pero igualmente está en peligro, Gómez que metió al centro, rebota la pelota y es córner para el equipo de San Roque, busca y busca ahora. Ya estamos cerca de los 30 minutos, 27 para ser más exacto, y bueno, San Roque busca, pero todavía no encuentra el empate, Buñón de la Criolla está bien reforzado en el fondo, y no quiere cometer errores. A ver con esta, córner desde la derecha, busca San Roque, quiere empatar el partido, el centro que viene, pelota al área, a las manos del arquero, Barreto que se queda con el balón, será salida para Unión de la Criolla, a ver, Barreto que espera, mira un jugador, da algunas indicaciones, el derechazo que viene, pelota que cruza a mitad de cancha, van a responder desde el fondo, queda la pelota para que corra Elías Casay, le cerraron luego los caminos, bien Fernández lo marcó, queda la pelota para Oviedo, mete la pausa otra vez jugando, con el número 2 que es Ceballos, Federico que juega con Facundo Oviedo, Oviedo con la pelota, la meta hacia adentro, ahí está Gómez con el balón, quería desprenderse, pero le cerraban los caminos, se le quitaban la pelota, salida ahora de constante, pierde el balón, gana bien Fernández, ahí está el tiro al arco, a las manos del arquero Barreto, ahora, el que la agarra, quiere sacar rápidamente cualquier disparo, cualquier tiro, está dentro, y va a entrar a jugar dentro de un ratito más, la desesperación por ir a buscar, a ver con esta, parece que Bento se la llevaba, Gustavo Genastacio le quedó larga, y será lateral para la criolla, la criolla tiene que hacer todo lento, se va a tomar su tiempo, y San Roque no, San Roque tiene que aprovechar la pelota que tenga, y fíjate la posibilidad que tuvieron en el área, que se dieron los pases, se tocaron la pelota, y ninguno se animó a pegarle, la cantidad de tiros libres también que tuvieron a su favor, y no pasó nada. Pelota que vienen a buscar, a ver con esta, quita Fernández Cazay, que venía en el área, pero dice, me parece que hay posición adelantada, salida de San Roque, salida en el fondo, para el arquero Giraudo, a todo esto 29 minutos, vamos a, últimos 11 minutos de partido, y por el momento está pasando unión de la criolla, gana 2 a 1, falta todavía, y San Roque tiene las armas, para poder llegar al empate, juega en el saque de manos, recibe la pelota ahora, Agustín Oviedo, Oviedo que la va tirando hacia adelante, Oviedo que busca traba, le queda Rodrigo Buñón, pero, el árbitro dice que, dio la mano creo, porque falta, en eso no fue, será salida para la criolla, respira todo el fondo como les digo, de unión de la criolla, que gana 2 a 1, viene el pelotazo largo ahora, aguanta la pelota, Casay, la va a jugar al medio, no, el toque hacia atrás para Roda, Roda que recibe la pelota, levanta la cabeza, mete un pelotazo largo, quedó golpeado un hombre de San Roque, pero, viene la pelota ahora, para Rodrigo Buñón, en la mitad de la cancha, le mete un pelotazo largo, de aire, a ver con esta, van a cinquina, ahí está el cabezazo, la corren todos, está Ceballos, Federico que va al arquero, que salió muy lejos, ahí está Ceballos, mete al centro, Ceballos al centro, al medio, oh Barreto, Barreto que se queda con la pelota, y la va a sacar, porque tienen que atender a sus compañeros, que está aquí tendido en el campo de juego, en la mitad de la cancha casi, pero el arquero sale mucho, sale mucho en todas, no es la primera vez que los vemos así. No, no es la primera vez, el arquero Joel Barreto, no es muy seguro, no sé por qué, sale capaz el instinto, la desesperación, de querer agarrar la pelota, de no querer complicarse, lo lleva a cometer estos errores, un arquero que es muy salidor, no es seguro, pero va ganando el partido, y San Roque no lo puede convertir. Por eso, a ver, quedó golpeado, quedó golpeado Gómez, César Gómez, la zona baja, a ver si puede continuar, lo están ayudando a recuperarse, a todo esto, 30 minutos del segundo tiempo, 30, 30 son los minutos, ya casi 31, 30 minutos, 55 segundos, pasa el tiempo, pasa el partido, y Unión de la Criolla sigue ganando, a ver San Roque, si puede llegar al empate, por lo menos, a la visual, y para el espectáculo, sería lindo, obviamente para la Criolla, quiere que terminen las cosas así, o un resultado más apultado, pelota de Unión de la Criolla ahora, la aguanta Cazay, se venía, Cazay que se viene, mete un pelotazo largo, por ese sector, Gustavo, que es Anastasio, que responde y saca desde el fondo, la va a ir a buscar, Rodrigo Muñón, Muñón que viene, Muñón que mete, si se la jugaba cortita, en la cinquín, tenía campo para ir, pero decidió buscarlo, al número 7, perdón, a Ceballos, que está tirado en el ataque, el central, gana Fernández, se viene Luis, mete la pausa, Fernández con la pelota, pierde el balón luego, salida de Ceballos, lo dejó en el camino, desparrabado a Fernández, pero hay falta, y es la segunda amarilla o no, Fernández, no, a mí me parecía que tenía tarjeta, será tiro libre, para Unión de la Criolla, van a sacar, casi desde la mitad de la cancha, me parece que se viene algún cambio, en San Roque luego, ya lo voy a ver, o no, el número 15, ya vamos a controlar en la planilla, bien todos los detalles, el 5, el 5, en el equipo de San Roque, a ver con esta pelota, que van a sacar, Gustavo Genastacio, que rechaza la pelota, me hace bien que intentaba ganar, que dará la pelota, para que corra, y se venga en el ataque, Mateo, Mateo que gana, Mateo, luego, le tiró me parece, o qué, porque tenía para ir, se tiró solito, luego al final, quedó Mateo golpeado, y se viene el 5, Francisco Fernández, porque ahora que recuerdo, nunca lo he nombrado, se viene un cambio, claro, jugó el número 15, Mateo, a ver quién se va, se viene a la cancha, Francisco Fernández, para San Roque, el cambio, ahí está, Fernández a la cancha, se retiró a descansar, el número 14, Facundo Oviedo, pelota ahora, para Mateo, mete el centro, pelota al área, esperaban a Sinkín, quitan la pelota, la media vuelta que viene, de Joel Casay, a ver, Casay que intentará sacar la pelota, rebotaba, le queda Roda, salida de unión de la criolla, pelota que viene por el sector izquierdo, la baja bien, esa pelota, Fernández, buen giro de Mateo, ahí está la pelota para Francisco, Fernández que lo va jugando, otra vez para Mauricio, se viene Fernández, va a meter en el centro, pelota al área, se pierde por el fondo, o no se va, casi no se va, mira, picó, se abrió un poquito, volvió a entrar, mire, se quedaba la pelota ahí, en juego, era, bueno, no había nadie, tampoco cerca, pero de igual manera, se da salida para Unión de la Criolla, 33 minutos, vamos estando ya, menos de 10 minutos de juego, y gana Unión de la Criolla, y va a aguantar el resultado, yo creo que en un ratito más, ya ni, no sé si va a seguir buscando, salvo que quede muy desarmado, en el fondo del equipo de San Roque, a ver con esta, Mateo, que la pelea, pierna un poco levantada, del hombre de la Criolla, se viene Rodrigo Muñoz, mete el centro, pelota al área, ahí está, le va a quedar a Nacinquín, Nacinquín que sale del área, para buscar la pelota, el toque que viene, para Francisco Fernández, se empalan a la pelota, en un pase, Mateo que empalaba a la pelota, en un pase para Nacinquín, se pierde por el fondo, se da salida para Unión de la Criolla, en 34 minutos, el partido está prácticamente cerrado, victoria de Unión de la Criolla, por 2 a 1, vamos a ver si puede reaccionar, San Roque en estos últimos 5 minutos, tuvo la pelota en todo el segundo tiempo, pero no la supo aprovechar, no pudo llegar al gol del empate, pelota que va a buscar Bento, la peinaba, le queda ahora a Gustavo Genastasio, que mete a jueguito en el fondo, salida hasta la mitad de la cancha, para Rodrigo Muñoz, la pisa, la media vuelta, descarga ahora con Fernández, balón para que venga a buscar, Agustín Oviedo, aguanta esa pelota, ahora Ceballos, perdía ahí, el número 2, del equipo de San Roque, pelota para Bento, es muy buena, a ver con esta, David que se viene por la izquierda, lo marcó bien Gómez, pero le queda Bento, el duelo entre el 7 y el 9, aguanta esa pelota, César Gómez, lo van a marcar entre 2, buena salida de Gómez, a ver con esta, buena salida de Gómez, lo marcaron 2, parecía que la tenía perdida, dio la media vuelta, y sale con pelota dominada, ahora el balón que viene para Ceballos, y se va a venir en el ataque, se viene Ceballos por la derecha, va a meter el centro, centro al área, ya, el centro que se pierde por el fondo, pero, ya el toque se ve, cuando el 2 está tirado, está tirado de ataque, delantero neto Ceballos, va a buscar, obviamente no le queda otra, San Roque buscar a por todas, porque unión de la criolla, gana 2 a 1, y se va a realizar un cambio, en el equipo que tiene la victoria, hasta el momento, va a ingresar el número 16, Benjamín Barreto, y se retira el número, el número 7, sin modo, no mal recuerdo, es Casay es, pero, sí, el número 7, Joel Casay, ingresó el 16, el 16, Benjamín Barreto, ya vamos a tomar nota, Barreto, Benjamín ingresó, en el equipo de Unión de la criolla, el cambio con la casaca, número 16, pelota que viene atleta, y con esta es buena, ahí está, va corriendo Ceballos, el arquero Barreto, que se queda con la pelota, cuando se mandaba, cuando parecía que llegaba, para luego meter un pase, o el tiro al arco, se quedó con la pelota, el 1 de la criolla, salida del arquero, viene la pelota, hasta la mitad de la cancha, corta Fernández, Fernández que, parecía que lo iba a tirar al arco, porque estaba adelantado el arquero, buena devolución de Buñón, se viene, ahí está con la pelota, al centro de Fernández, pelota al área, corren todos, Mateo que la busca, Mateo que la pelea, viene el número 15, lo derriban, se levanta, va Mateo, otra vez pelea, busca toda esa pelota, es córner, dice el árbitro córner, para San Roque, que final tenemos, 37 minutos, va a buscar el empate, San Roque, 2 a 1, gana la criolla, y se viene en esta, a ver, se viene con esta, veremos si viene el centro, pelota al área, el arquero que sale, mete un puñetazo, le queda Fernández, y está, el tiro al arco, parecía que iba al arco, pero luego, fue casi cruzando todo el área, y en el área menor esperaba, Ceballos, pero no pudo tampoco conectar, respira y toma aire, la criolla, la criolla, gana el partido por 2 a 1, por eso está un poco, más tranquilo, más relajado, el arquero Barreto, quedó golpeado, ahí el árbitro llama, la asistencia, y San Roque, tuvo muchísimas posibilidades, pero nunca, pudo llegar a lastimar, a lastimar, perdón, nunca fue eficaz, nunca fue con seguridad, nunca estuvo fino en el ataque, por eso pierde el partido, 2 a 1, y la cantidad de posibilidades, que tuvo, no las pudo convertir, claro, si tuvo muchas, muchas ocasiones, pero no ha podido convertir, así que, por eso, bien como lo dice Mille, será, será, pelota del equipo de la criolla, si no mal no recuerdo, pero está golpeado Barreto, a todo esto, 38 minutos, del segundo tiempo, 38 minutos del segundo tiempo, 2 a 1, gana Unión de la criolla, esto es la vuelta, de los cuartos de final, por si usted, recién se suma a la pantalla, de Gigacom, recuerde, en alta definición, en HD, para todos los deportes, de las zonas, eventos y demás, además, la Superliga Argentina, pida su deco, en las oficinas de Gigacom, para disfrutar, de la calidad HD, la verdad, una muy buena calidad, impresionante, la gran diferencia, que hay, con lo que era antes, y HD es increíble, tiene que mirarlo usted mismo, para saber, será salida, para Unión de la criolla, el arquero que acomoda, Barreto golpeado, le va a pegar su compañero, será la salida, espera un pelotazo largo, muy largo, a ver, le van a pegar, desde la meta, la salida, que apenas cruza la pelota, mitad de cancha, va a buscar vento, pero le queda la pelota ahora, para que corra, por acá el sector cansaí, quitan la pelota, viene a buscar otra vez, se venía el número 16, que es Barreto, Benjamín Barreto, pelota para San Roque, va a ir Fernández, va por las últimas del partido, 39 minutos, busca San Roque, Ceballos que la tiene, Ceballos que lo marcan, dos o tres, sigue Ceballos, lo derriban, hay falta, tiro libre, y ahora Ceballos, que se tira, y se van a demorar, un poquitito más, se termina el encuentro, 39 minutos, está pasando por el momento, salvo algún gol, la heroica, o algo de San Roque, parece que esto va a terminar así, 2 a 1, gana Unión de la criolla, todo puede pasar, de igual manera, queda 30 segundos, algo más obviamente, el adicionado, 39 minutos y medio, le va pegando esa pelota, Lucas Barreto, pelota al área, la busca, Ben, todo le cerró bien, cerraron bien los caminos, pero le queda el balón ahora, a Barreto, pero es Benjamín, Barreto que se viene, está en el área, es buena, quita la pelota, saca Gómez, la manda al lateral, será pelota de la criolla, dice, aparte clarita, ¿no? el rechazo desde el fondo, no había dudas, lateral que lo va a hacer, Ariel Roda, juegan de manos, viene a buscar Barreto, Barreto que gana, va a meter el centro, o ganar el córner, a ver, Barreto que está, juega de aquí para allá, gana el lateral, lateral para, Unión de la criolla, cuatro más, hasta los cuarenta y nueve, no, cuarenta y cuatro, porque vamos hasta los cuarenta, no jugamos cuarenta y cinco, como normalmente aquí es cuarenta, hasta los cuarenta y cuatro minutos vamos, de partido, dos a uno, y San Roque que irá, a por todas, calculo, en lo que resta de estos minutos, que quedan de partido, saldrá el arquero Giraudo, le va pegando a esa pelota, el arquero que mete el zapatazo largo, para que vengan a luchar, por la mitad de la cancha, viene a buscar Nacinkín, pierde la pelota, Ceballos que la manda al lateral, va a picar y se va a ir, le va a quedar a Fernández, ahí va a jugar, Mauricio, juega Fernández, el toque que viene rápidamente, para que juegue Fernández, pero en este caso Francisco, pelota que viene, balón que gana, Casay, se la lleva con la cabeza ahora, corta Mauricio Fernández, la pelana en la mitad de la cancha, ahí va a buscar Ceballos, Rodrigo Buñón que pone el cuerpo, la cambia por la derecha, la buena, pero cortaron en el fondo, Pablo Casay, sacaba de cabeza, le queda la pelota de Líaz Casay, se viene que la criolla, y quiere cerrar las cosas, quiere liquidar al Stock, se viene Vento, Vento que la meta al medio, y está, es muy buena, pelota al área, vienen a buscar todos, llegaba Lionel Constante, pero se cerró, justo el arquero, Rodrigo Buñón que sale, pone el cuerpo, se viene con la pelota, ahora rápidamente corriendo, Agustino Oviedo, y se viene San Roque, va y viene el partido, ahí está Oviedo, Buñón le puede pegar al arco, péguele, péguele Buñón, el toque, no Buñón, que hizo Rodrigo, tenía creo para pegarle, le conocemos la pegada que tiene Buñón, pero no se animó en esa, ya lo va a comentar Milena, Gustavo Genastasio, que meta el centro, no hay nadie, a las manos del arquero Barreto, gran jugador, él tenía el espacio, nadie lo marcaba para arrebatar, tenía todo Buñón. Sí, tenía todo el espacio del mundo, para poder sacar un rebate, para conseguir el empate, prácticamente ya está, el partido está cerrado, tiene que pasar como la liga de la amistad, viste, cuando ya ve que los jugadores no dan más, bueno y listo, lo terminás y listo, porque ya hay lesionados por parte de Unión de la Criolla, San Jorge hace el intento, pero también las ganas son muy pocas, entonces, terminá el partido y listo. Sí, 42 minutos, en este caso, siguen buscando todavía, los muchachos de San Roque, pero era buena esa, no remató Buñón, creo que quería el toquecito, dejarla ahí, habilitar algún compañero, pero desperdició una buena ocasión, 42 minutos y medio, menos de dos minutos para que termine el partido, Belón de Ceballos, Ceballos que va jugando hacia adelante, para Casay, Bento que cortaba por el medio, no, no era Bento, era constante, pelota de Mauricio Fernández, la tira hacia adelante, a ver con esta, a ver San Roque, la buscan todos, le va a quedar a Buñón, Buñón que traba, el toque al medio, auténtico en esta, es muy buena, le queda Buñón otra vez, no, salida de Pablo Casay, la manda lejos, va hasta la mitad de la cancha, para Bento que traba y gane, y es buena, traba y gane y es buena, se viene Bento por la izquierda, espera en el área, constante, Bento que va, Bento que gana, está en el área, Bento que lo derriban, penal, penal, para Unión de la Criolla, cuando Bento se venía, pasó una vez, pasó dos, y cuando ya se venía, para el camino al área, para jugar, o el pase, o el tiro, lo derribaron, y le cometieron penal, en 43 minutos, esto es para definir las cosas, si lo convierte, ya igualmente, está casi cerrado, pero si lo convierte, termina de finiquitar las cosas. Así es, se complicó solo la vida, San Roque tuvo muchas posibilidades, más que nada, en este segundo tiempo, no la supo aprovechar, no estuvo fino, no estuvo eficaz, y está lamentando, y va a quedar eliminado, en cuartos de final. A ver, con esta, hay tarjeta amarilla, para el hombre de San Roque, se vendrá el penal, Barreto le va a pegar, el arquero, de Unión de la Criolla, corrió toda la cancha, para venir rápidamente, a buscar, cuando se dictó, que era penal, rápidamente, fue a buscar la pelota, y acomodó, duelo de arqueros, Barreto, que va a patear, Giraudo, que va a intentar atajar, a ver, toma distancia, el arquero, Barreto, el arquero de la Criolla, ahí va, el juez que da la orden, viene Barreto, ¡Gol! 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 De Unión de la Criolla, y es el pasaje a las semifinales, de la Liga San Javerina de Fútbol, Barreto, liquida las cosas, liquida el partido, y terminó nomás el encuentro, puso el 3 a 1, cuando se terminaban las cosas, le cometeron penal a Bento, y Barreto, el tiro a media altura, al caño izquierdo del arquero Giraudo, liquida las cosas, y la révit lo da por terminado, el encuentro, ganó, Unión de la Criolla, le ganó a San Roque, 3 a 1, y ahora, está en semifinales, de la Liga San Javerina de Fútbol. Felicitaciones para Unión de la Criolla, que ya está en semifinales, junto a Defensores de San Antonio, vamos a ver qué pasa durante la semana, un partido muy raro, al principio comenzó mejor Unión de la Criolla, pero llegó rápidamente al gol San Roque, a los 6 minutos, y un poquito más tarde, empató el partido, Casay y Joel, para poner el 1 a 1, después aparecieron más goles, el partido fue trabado, por momentos aburridos, por momentos entretenidos, en ambos equipos, buen juego por parte de Unión de la Criolla, hay que felicitar la estrategia, de jugar al contraataque, con Bento, como el jugador clave, el mejor jugador que tiene, este equipo, y aguantar, tener una defensa muy homogénea, aguantar el partido, San Roque tuvo muchas posibilidades, pero para mí, se quedó atrás. Se quedó atrás nomás, pasó Unión de la Criolla, ganó 3 a 1, le ganó San Roque, y ahora, están semifinales, se vendrá el sorteo, aquel de aquí juega con Juventud o Grido, así que, lindo partido, se viene, sea Juventud o sea Grido, se vendrá lindo partido, seguramente, por las semifinales de la Liga San Javerino de Fútbol. Pasó a los cuartos, gracias Milena, tuvimos la vuelta, Nahuel Colom al canal, estuvo ahí con las cámaras, filmando también, agradecemos a Martina Cateter Velázquez, con todos los detalles, también su aprendiz, Cateter Junior, por ahí, así que bueno, ponemos punto final a nuestra tarea, muchas gracias por habernos acompañado, le llevamos la Liga San Javerino de Fútbol, esperamos haberle llevado de la mejor manera el partido, nos encontraremos ya en semifinales, ya se empieza a terminar el año, se empieza a terminar la Liga, y ganó en este caso Unión de la Criolla, que va a jugar con Juventud o Grido, veremos qué termina pasando, pero Dios mediante nos encontraremos, cuando el Deporte nos convoque, será hasta la próxima, chau. Fue una producción de Gigacom.